Levantarme de la cama y empezar No liarme, no tirarme en el sofá Apuntarme en el recuerdo No olvidarme de olvidar No olvidarme que te tengo que olvidar Me he mirado del derecho y del revés He borrado la memoria de la piel He llamado a la cordura Y me he vuelto a recordar No olvidarme que te tengo que olvidar No me hundo No me rindo fácilmente Colecciono remos Contra la corriente No olvidarme De sacarte de los sueños No olvidarme de olvidarte Si te he visto no me acuerdo Que llegaste Que te quise Que rompimos Que te fuiste ¿Por qué llegaste? ¿Por qué llegaste? ¿Por qué te quise? ¿Por qué rompimos? ¿Por qué te fuiste? Ni por qué te fuiste Ni por qué te fuiste Ni por qué te fuiste Voy descarta, voy desnuda y sin ninguna dirección Nunca supe andar de prisa con tacón Recordando lo que debo, debería recordar No olvidarme que te tengo que olvidar Que llegaste, que te quise, que rompimos, que te fuiste De hoy no pasa, hoy te saco de los sueños Y no me olvido de olvidarte, y si te he visto no me acuerdo Ni cuando llegaste, ni cuando te quise Ni porque rompimos, ni porque te fuiste Ni cuando llegaste, ni cuando te quise Ni porque rompimos, ni porque te fuiste Ni donde demonios, me vuelvo a tatuar No olvidarme que te tengo que olvidar Que llegaste, que te quise, que rompimos, que te fuiste